Les presento el televisor de 42 pulgadas Full HD de la marca LRT. Es un televisor que tiene un panel marca LG de tipo A. Además tiene incorporado un sintonizador de televisión digital abierta que permite captar cualquiera de las señales que hoy se ve en el país. Es Full HD y lo demostramos de la siguiente manera. Hemos conectado una computadora y la resolución que nos permite configurar en pantalla es de 1920 x 1080, es decir, en Full HD. Las conexiones que tiene este televisor son las siguientes. Tiene tres puertos HDMI, un VGA, USB y FCA para audio y video. Tiene garantía de un año, donde como empresa en caso de que el usuario tenga algún inconveniente retiramos del hogar el televisor, damos soporte y lo devolvemos a cualquier punto del país a través de OCA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!